¿Cómo es el problema? Sí. Tienes un cuerpo unido a un muelle. Un muelle comprimido y lo sueltas y el muelle se descomprime. Hasta que llega un punto en el que suelta el cuerpo. Y el cuerpo se mueve con una velocidad y el cuerpo se mueve con una velocidad que es la que tiene con la que sale del muelle. Entonces, como en todos los problemas de energía todos son iguales. Si no hay rozamiento, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. En este caso, la energía potencial es energía potencial elástica. Le voy a poner Pk. La energía cinética inicial es cero porque aquí está quieto. Más la energía potencial elástica que es un medio de la constante por lo que yo lo haya comprimido que será x. al cuadrado tiene que ser igual a la energía cinética final por la energía potencial final elástica que sería cero porque el muelle ya está suelto del objeto. Entonces, lo único que me tienes que dar son los datos. ¿Cuánto vale K? 250 newton por metro y la masa 0,5 kilogramos y ¿Cuánto? 10 centímetros Entonces me queda un medio por un medio por 250 por 0,1 al cuadrado es igual a un medio por la masa que es 0,5 por la velocidad al cuadrado un medio se simplifica con un medio y queda queda, queda, queda ¿Cuánto vale K? 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 250 por 0,1 al cuadrado dividido 0,5 5 y la velocidad de raíz de 5 que es 2,236 metros por segundo ¿Ya está? ¡Qué fácil, fácil!